Estamos en contra de este proyecto que promueve el aborto. No es una ley de interrupción del embarazo, es del fin de la vida, es para promover el aborto. Senadores, senadores, que lo pido por favor, que le pides por la vida, por la vida del otro. Senadores, senadores, que lo pido por favor. Nosotros no vamos a bajar los brazos, hay convicciones muy fuertes, pero más allá de esto, que todo sea con todo respeto. Es lo que pedimos por la paz de nuestra nación. Senadores, senadores, que lo pido por favor, que le pides por la vida, por la vida del otro. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.